Mientras el juez Jorge Guzmán señala que es imperativo conocer la verdad de los hechos sobre la masacre de mil campesinos en el Mozote, en El Salvador en 1981, por primera vez al menos en la última década, un ministro de la Defensa señala abiertamente que el ejército no tiene interés de establecer responsabilidades. Se trata de René Merino Monroy, quien aseguró que el cuerpo armado no está obligado a acatar los fallos judiciales sobre el mencionado crimen. El tema ha llegado al punto de que los jueces advirtieron a Merino que no podía desacatar la orden de inspección de archivos militares, sin embargo el funcionario no hizo caso a la advertencia plasmada en un acta de la Corte Suprema de Justicia. Merino afirma que la legislación aplicada al proceso y que estaba vigente al momento de la masacre no tiene efecto sobre el ejército. Agrega que debe aplicarse directamente lo dispuesto por la Constitución. En este sentido, pidió que las diligencias sobre el caso se suspendan hasta que exista una nueva ley de reconciliación nacional. Entre tanto, el juez Guzmán aplica principalmente el Código Procesal Penal de 1973, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros. Cabe recordar que Merino califica la masacre de El Mozote como presuntos sucesos, pese a que el gobierno reconoció públicamente y ante organismos internacionales que el ejército salvadoreño perpetró la matanza, cuyas víctimas en su mayoría fueron niños.